Música 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 Es un oce. Es un avió. Es Superman. No. Es Drácula. Oh. Soy el vampiro mapa. Música 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 Hola a todos los fans de Sitges. Un salido muy grande para todos. Muchas gracias por hacerme venir y disfrutar de este día. Hola soy el Gordo del Toro llegando al festival a 50 años. Estoy más viejo yo que el festival. Visca, Cataluña. Es un gran placer estar aquí en el festival de Sitges. Un aplaudión para todos los fans. I can tell you that those of us in America who know what's going on in the world, we are with you in Cataluña. Thank you. Thank you. Ni soy vampiro ni la madre que me parió.